Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal llamado 3D en Acción. Soy José Luis Sánchez. Si te gusta el tema del dibujo en 3D y quieres aprender SketchUp, este es tu sitio. Creo que te va a gustar. Hoy voy a responder a la pregunta del título. ¿Qué es SketchUp? SketchUp es una aplicación de diseño en 3D, rápido de aprender y fácil de usar. Lo digo desde la experiencia, tanto de profesor como de usuario. En el mercado hay muchos programas para trabajar en 3D, pero este es el que yo elegí para formar a mis alumnos y para mi trabajo personal. Pero lo mejor que puedo hacer ahora es mostraros unos ejemplos de lo que hemos hecho en clase, en unos estudios de formación profesional, junto con algunos míos. Es un pase de imágenes que dura unos 5 minutos. Luego veremos cómo se descarga e instala el programa. Y finalizaré contando de qué van a tratar los próximos vídeos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y si queremos ver más imágenes de lo que se puede hacer con el programa, entramos en el navegador que tengáis y tecleamos SketchUp. Y aquí tenéis una serie interminable de imágenes, de cosas sencillas, de otras más complejas, de lo que se puede hacer con el programa. Pero bueno, no os asustéis que vamos a empezar desde cero, poquito a poco, paso a paso, hasta llegar a cosas más complicadas y elaboradas. Pero bueno, lo primero es descargar e instalar el programa. Vamos a ello. Bien, para hacer la descarga vamos al navegador y escribimos SketchUp. La primera opción, que es la de la página oficial, entramos en ella. Y aquí tenemos en productos, hay tres opciones principalmente para SketchUp. La primera, que es la que vamos a usar nosotros y vamos a descargar, es la que tiene todas las utilidades. SketchUp for Web es un modelo recortado, gratuito y que no necesita estar instalado en ningún ordenador. Se hace todo vía internet, por web. Y luego tiene un paquete de licencias para centros educativos. Bien, nosotros tenemos aquí abajo la opción de probar SketchUp. Tenemos 30 días para probarlo y después tendríamos que adquirir una licencia o dejarla de funcionar. Pero vamos a hacer la descarga así. Aquí lo tenemos, prueba de 30 días. Iniciamos prueba gratuita de SketchUp. Tenemos que introducir una dirección de correo y luego una contraseña. Pero para ello tenemos que haber sido registrados previamente. Yo ya como estoy registrado no me lo pide. Pero si no estáis vosotros registrados, primero os aparecerá esta ventana. Para crear una cuenta, nombre, apellido, dirección de correo y una contraseña. ¿Vale? En este caso yo voy a introducir la dirección de correo. Bien, aquí me advierte que tengo 30 días de prueba. Y vamos a proceder a la descarga, dando en Download SketchUp. Una vez hemos hecho la descarga de este archivo, procedemos a ejecutarlo. Doble clic. Aquí vienen los idiomas, en inglés y español. Y la ruta donde por defecto se va a instalar. Si queremos cambiar, daríamos aquí a cambiar. Vamos a darlo por defecto. Instalar. Bien, pues se ha terminado la instalación. Y nos dice que ya está listo. Vamos a finalizar. Y se nos han creado tres iconos en el escritorio. El del medio, SketchUp Pro. Es el programa, propiamente dicho, donde nos vamos a centrar. Encima tenemos Layout. Es un programa o una parte de SketchUp encargada de preparar planos, preparar documentación gráfica. Y el último, SteelBuilder. Es un programa que nos permite crear estilos de representación. Trabajar con distintos tipos de líneas. Bien, pues entonces, vamos a entrar en el central. Nos da la bienvenida. Y nos pide que iniciemos sesión. Esto solo lo pedirá la primera vez. Nos avisa de que estamos registrados para todas las características de SketchUp. Y que podemos cerrar esta pestaña y empezar a trabajar. Pues aquí tenemos la ventana inicial del programa. Siempre aparecerá esto. En la cual, pues, se nos propone aquí una serie de plantillas. Las plantillas son unos dibujos iniciales con los que empezar a trabajar si no tenemos nada. En las cuales, pues, ya hay una serie de parámetros. Como, pues, colores del suelo, del cielo, los ejes, la vista inicial, si va a ser en perspectiva, en planta, etc. O también podemos elegir alguno de los que ya hemos trabajado últimamente. Los últimos archivos abiertos. O directamente aquí, abrir el archivo. Si queremos elegir otro. Como será la primera vez que trabajéis, pues le dais, por ejemplo, a este. Horizontal en metros. Y esta es la ventana inicial que aparece en SketchUp. Nos avisa de que nos quedan X días restantes para terminar la versión de prueba, una licencia de prueba. Y, bueno, a partir de aquí ya estamos listos para empezar a trabajar. En los próximos vídeos la estructura va a ser la siguiente. Voy a trabajar en dos líneas en paralelo. Una de ellas que se llamará herramientas de SketchUp, en la cual, pues, iremos viendo por paquetes similares herramientas, cómo se usan, dónde están, etc. Y otra línea en paralelo que será prácticas con SketchUp, donde desarrollaremos distintos modelos. Desde los más sencillos, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, quién sabe. Pues por hoy nada más. Si te ha gustado y crees que puede serte útil, apoya este canal con un me gusta y suscríbete para ser avisado de los próximos vídeos. Adiós.